Por fin, por fin tenemos trailer de la séptima temporada de Game of Thrones, el segundo trailer, y vaya que explica varias cosas, así que sin más ni más, vamos a ir a analizarlo de una vez. ¿Se oye mi emoción en mi voz? Antes de iniciar quiero aclarar que me voy a meter en filtraciones, spoilers y todas esas cosas, entonces están muy bien avisados, aquí vamos. Muy bien, primero vemos a Sansa, está caminando en la nieve, obviamente es Invernalia, parece muy preocupada, personalmente creo que esto es después de alguna conversación con Meñique, tal vez cuando acepta casarse con él, tal vez cuando ya está planeando matarlo, o en algún caso Meñique definitivamente la tiene arrinconada entre la espada y la pared, vamos a ver cómo se desenvuelve esto, pero esta vez estoy casi 99% seguro de que Sansa no va a traicionar a Jon, y esto lo digo por el final del trailer, pero ya veremos eso, sigamos. Ahora es importante notar que Meñique le está susurrando al parecer algo a Sansa, obviamente no creo que sea de la misma escena, será en otra escena que lo veamos, pero le está diciendo que no pelee en el sur o en el norte, que pelee todas las batallas al mismo tiempo siempre en su mente, esto yo me imagino que es un consejo de cómo él hace las cosas, él siempre tiene todo considerado perfectamente, entonces yo creo que esto va a pasar una de dos formas, cuando Littlefinger esté muriendo, o tal vez esto lo esté hablando con Sansa cuando Sansa le muestre su frustración, porque Jon no está tomando en serio la amenaza del sur, que sería Cersei, Iron Greyjoy, etc. E incluso Daenerys, puede que en este momento todavía no sepamos que Daenerys va a ser una aliada, y ella esté preocupada por lo que va a ser Daenerys, pero a fin de cuentas puede ser una de estas dos situaciones, yo creo. Pero bueno, después de esto tenemos un tiro que está en Bran y Meera, por lo cual está completamente confirmada la conjetura de que por aquí van a entrar Bran y Meera, estoy incluso más seguro que no es Castillo Negro, por las montañas de nieve que hay, Castillo Negro sabemos que definitivamente es una planicie de hielo al salir, entonces con más razón ahora. Vemos un pequeño tiro de Jon, evidentemente ya están más allá del muro, esto probablemente pase por ahí del capítulo 6, como bien sabemos, sin embargo, me gustaría ver, el personaje de atrás parece Davos, pero a la vez no parece Davos, puede ser un doble, no estoy seguro, pero es el único personaje que conocemos que tenga barba blanca y que estaría dispuesto a ir con Jon, o puede ser alguien que simplemente haya ido con ellos, un extra, alguien de la hermandad sin estandartes, o tal vez de la guardia de la noche. Vemos que Jon está preocupado, está viendo algo, probablemente una amenaza, probablemente aquí es cuando ya están algo atrapados por los caminantes blancos, entonces vamos a ver qué pasa. Me gustaría notar que en el próximo tiro, al parecer la gente está celebrando, a primera vista pensé que era una protesta, pero más a fondo la gente está aplaudiendo, hay guardia real al parecer, le están abriendo paso, la gente le está aplaudiendo, están los estandartes Lannister, recuerdan que les dije de los estandartes Lannister desplegados, ahora esto me lleva a que puede ser una de dos, es evidentemente Desembarco del Rey, hay hombres en las murallas, pero no parece ninguna situación de batalla ni preocupante. Yo creo que esto es o cuando Euron regresa con prisioneros de guerra, que ya están prácticamente confirmados, que serían Yara Greyjoy y el Arya Martell, o cuando se casan Euron Greyjoy y Cersei Lannister. Como mencioné en ese video anterior, yo creo que va a haber una boda ahí estratégica, una boda de unión meramente militar contra los varios enemigos que van a tener. Vemos a Cersei en lo que parecen catacumbas, su cara es algo preocupada, sin embargo, el fondo no revela mucho, no sabemos si puede ser Pozo Dragón, cuando le enseñan el muerto, o si esto es, por ejemplo, tal vez alguna cueva donde hay más fuego valyrio escondido, es difícil de saber realmente, pero puede ser cualquiera de las dos, sin embargo, yo me inclino mucho a que sea una cueva donde va a tener guardado más fuego valyrio, que para poder amenazar a Daenerys con quitarle la ciudad, quemarla, toda la ciudad, de que entre ahí, de que trate de entrar ahí. Y esto en especial porque ya vimos la locación de lo que creo que realmente será el Pozo Dragón. Vemos el mismo tiro de Daenerys que ya habíamos visto, está pasando la mano sobre la mesa de guerra en Roca Dragón, y luego su rostro. El próximo tiro parece que es Roca Dragón otra vez cuando está llegando Jon, tal vez, o tal vez incluso cuando está llegando Daenerys. Ahora vemos un tiro de Arya mirando al horizonte, creo que este es muy importante porque es el primer tiro de Arya que no vemos que hay árboles, etc. ¿Y qué lugar sabemos que no hay árboles muy cerca? Invernalia, si pueden ver en esta foto, yo creo que aquí es cuando ya está llegando Invernalia por fin. Según las filtraciones, Arya primero irá al sur para tratar de completar su misión, pero cuando se entera de que Jon es el rey del norte, va a corregir su curso para regresar a Winterfell hacia el norte, y creo que esta escena es de cuando por fin llega y lo ve. Jaime caminando decidido, realmente no nos da mucho esta escena. Otra vez el maldito complotero de Meñique ahí acechando en las sombras, probablemente en las criptas de Invernalia. Tiro repetido de lanza o espada, cuchillo que está siendo afilado. Luego vemos a Daenerys caminando por la playa mientras Jon dice que por siglos sus familias pelearon juntos. Esto yo me imagino que el monólogo que sigue que le está diciendo, se lo está diciendo cuando están tratando de negociar la paz para unirse contra los caminantes blancos, cuando Jon llega a Rocadragón. Jon sigue diciendo que pelearon, a pesar de sus diferencias estuvieron juntos. O bien puede ser que solo esté encimado esto con imágenes de Daenerys, pero se lo esté diciendo Jon a los Karstak y a los Umber cuando los está perdonando. Pero bueno, seguimos al siguiente tiro que es una escena bastante poderosa. Hay un estandarte viejo de Stannis, como sabemos Stannis esa era su base en Rocadragón. El escudo ya es el modificado con el corazón en fuego del Señor de la Luz. Y es una escena muy poderosa porque ella simplemente tira el estandarte. No le importa quién haya estado ahí antes, ella está obviamente decidida que esa es su herencia. Lo cual nos dice bastante de lo que va a ser el personaje en esta temporada. Luego vemos a los dragones pasar, no estoy seguro. Me encantaría que esta fuera la escena donde Jon realmente cabalga un dragón y que Tyrion está mirando desde lejos. Porque de hecho luego vemos a Tyrion otra vez mirando desde lejos. No parece la misma, parece otro tiempo del día, entonces no estaría seguro de que está viendo ahora a los dragones. En especial porque ahora parece muy preocupado o triste, tal vez se entera de que Jaime estaba en la batalla donde llegó Daenerys a quemar a todos con el dragón. Y piensa que Jaime está muerto, se me haría algo lógico. A final de cuentas Tyrion quiere mucho a Jaime, es el único Lannister que realmente quiere. Y Jaime era el único Lannister que realmente quería a Tyrion. Escuchamos a Jon reafirmar que tienen que hacer lo mismo que sus antepasados y van a sobrevivir. Mientras vemos un tiro de Theon Greyjoy otra vez en llamas. Al parecer esta batalla con Eron va a estar muy cabrona, pero Theon va a escapar. Al parecer están poniendo mucho énfasis en Theon. Yo creo que aquí va a escapar, se va a caer al agua, va a ser suerte. Alguien lo va a rescatar o su nave se va a ir, no estoy seguro. Pero va a tener que dejar a Yara en ese momento. Vemos a Gusano Gris en un bote yendo hacia una cueva. Aparentemente Tyrion les va a decir de una cueva secreta para poder entrar a Lannisport o a Casterly Rock. Para poder hacer la invasión más fácil. Ahora vemos a Brienne y a Podrick saliendo, están en Invernalia. Brienne va a ser el Caballero del Norte y Podrick su escudero. Se ven bastante felices en este momento, al parecer se ve importante. Pero otra vez me da miedo por Podrick, no quiero que muera. Y como que nos lo están anunciando mucho como algo bueno desde ahorita. Y sabemos que este show no nos da cosas buenas. Vemos una toma muy rápida del perro. Evidentemente está cubierto con ropas para el frío y se ve como que está más allá del muro. Creo que esto confirma que el perro va a ir más allá del muro para acompañar a Jon en su misión. Vemos la eminente carga de los Dothraki contra los soldados de los Lannister. Los escudos ahí están con el león bien grande, por si tenías duda. Vemos otra vez la batalla naval, hay mucho fuego, gente matándose. Y bueno, el chiste es que aquí vemos un personaje saltar, tiene el pelo largo. Creo que este es Yara Greyjoy, está saltando al combate. Sabemos que Yara no es una de esas mujeres que simplemente se queda atrás del campo de batalla. Es de las que se ponen las manos sucias y creo que aquí será el momento en el que la capturarán. Un tiro de la batalla con los Lannister. El problema es que está Bronn ahí y insisto, parece que eligió el equipo equivocado. En algunos comentarios me dijeron que Bronn no podía morir así porque él es un mercenario a final de cuentas. Tienen razón, pero si es un mercenario que no aprecia más la amistad de Jaime, por ejemplo, que nada. ¿Por qué estaría ahí cuando ve dragones que van a la batalla? ¿Sabe que hay dragones? Creo que está difícil, me hace temer más por Bronn, pero a lo mejor estoy mal. Ahora vemos los poderes de Bronn en toda su gloria. No tienen idea de cómo me emociona esto. Bronn siempre fue un personaje muy pasivo. Vemos una bandada de cuervos y obviamente esto será Bronn espiando al ejército de la noche. Luego tenemos un tiro del rey de la noche mirando hacia arriba. Esto puede ser, está conectado en el trailer con los cuervos. Sin embargo, sabido que en los trailers conectan de muchas cosas muy diferentes. Entonces puede que ni siquiera sean los cuervos. Puede que este sea el bello momento de las filtraciones donde está atacando a Jon y de repente se escucha un rugido en el cielo, o tres rugidos en el cielo, y llegan tres dragones al rescate. Dios mío, estoy demasiado emocionado. Luego viene algo muy importante. Vemos a Bronn usando su poder con los típicos ojos blancos, pero luego tiene ya una silla de ruedas. Acaba como de terminar de usar su poder, está ahí cerca del árbol corazón. Sin embargo, lo más importante creo que es la persona que está a la derecha. Imagino muchos creerán que es Meister Wolkan, el nuevo Meister de Winterfell que estuvo primero con los Bolton. Sin embargo, nunca fue un personaje muy importante y aunque sabemos que va a aparecer otra vez. Quiero que notemos como Meister Wolkan tiene una calva un tanto diferente y tal vez el cabello un poco más blanco. Probablemente estoy mal, pero tal vez este sea otro personaje como Brandon Rios. Solo quería dejarlo ahí en la mesa. Una escena muy épica y que confirma que Beric Dondarrion va a ir con Jon más allá del muro. Está encendiendo su espada con la magia del Señor de la Luz. Muchos creo que van a empezar a teorizar que Beric Dondarrion es el mismo Azor Ahai. Podría ser interesante hacer un video después de eso, ya me dirán ustedes. Vemos a la flota de los Greyjoy que evidentemente se ve que es masiva. Vemos a la nave de Euron Greyjoy, Silencio. Y están llegando a Desembarco del Rey. Ahora, esto se puede ver mucho como un ataque, se puede interpretar mucho como un ataque. Incluso para los personajes porque es una flota demasiado grande. Pero creo que Euron lleva toda su flota para demostrar la fuerza que tiene y su valor como un aliado en esta guerra. Y aparte lleva a sus prisioneros. Y finalmente vemos a algunos inmaculados abriendo la puerta a otros. Precisamente de Casterly Rock. Esto probablemente es cuando Gusano Gris entra por el lugar que les dice Tyrion. Vemos a Daenerys en Rocadragón. Está en las escaleras al parecer de bajada a la playa. Y no nos da mucho esta imagen. Ahora vemos a Jaime cabalgando por el campo en llamas. Que probablemente la batalla ahí ya está perdida. Los soldados Lannister están más muertos que nada. Drogon probablemente ya barrió con ellos. Sin embargo Jaime no es alguien que parezca rendirse. Y va cabalgando con una lanza directo. Probablemente algún Dothraki. No estoy seguro. Tal vez planea impalar algún dragón. Tal vez impale algún dragón. No que lo mate. Pero lo ya era lo suficiente para que Daenerys decida retirar a sus dragones. Y que esto haga que no lo maten a él ni a Bronn. Ahora vemos una bella imagen de los Dothraki yendo a la carga. Y Drogon arriba de ellos. Podemos notar el tamaño masivo. En especial porque Dani está cabalgándolo. Es esa pequeña cosita que está ahí arriba. Que se le mueve el cabellito. Por fin podemos ver exactamente como se enciende en llamas la nave de Yara y Theon. Podemos verlos preocupados. Aparecer una catapulta. Algo así. Friega el mástil. Y de ahí empieza todo a irse mucho a la mierda. Al menos para ellos dos claro. Y vemos ahora una toma de Jon y compañía peleando arriba de una piedra. Contra los muertos que están escalando incontrolablemente. Por si tenían duda que iban a ir más allá del muro. Podemos ver la espada llameante de Beric Dondarrion. Pero Jon ya está viendo al horizonte. Y al parecer saben que están como demasiado jodidos a menos que pase un milagro. Y estoy seguro que ese milagro se van a llamar Drogon, Viserion y Rhaegal. Y Daenerys obviamente. La próxima es muy importante. Es alguien muy grande al parecer sacando su espada. En lo que me gustaría teorizar que es Pozo Dragón. Y dirán pero por qué está alguien sacando su espada ahí o lo que sea. A lo mejor simple y sencillamente están ya terminando con el caminante blanco que hay ahí. Pero podría ser el perro y me gustaría ver el famoso Klee Game Bowl. Aunque aceptaré que esto probablemente no va a pasar hasta la octava temporada. Así que puedo estar muy mal. Jon Snow y Davos al parecer es una de esas escenas donde Davos empieza a hacer su magia verbal. Para convencer a la gente probablemente a Daenerys. Vemos a un caminante blanco peleando con yo estoy casi seguro que es Jon. En especial porque ninguno de los que conocemos solo que fuera Brienne pero pues no es güera. Tiene un espada de acero valyrio que puede chocar contra las armas de los caminantes blancos. Y en este caso vemos que las armas chocan. Y este enfrentamiento va a ser tal vez conforme nos dijeron las filtraciones. Cuando Jon esté solo, separado del grupo, quede muy herido y Vengeance Stark sea el que lo salva. Este parece Theon arrodillándose en el mar. Tal vez esto es después de la batalla con Euron Greyjoy. Yo me imagino que sí. Va a ser un interesante viaje al parecer el de Theon Greyjoy en esta temporada. Luego vemos una última escena muy, 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 muy importante. Porque al principio pensé que era tal vez en la batalla contra los Lannister. Que Drogon se acercaba tal vez a Lannister temeroso. Sin embargo, ya analizándola, vemos que Roca Dragón está atrás. Daenerys está montada en el dragón. Y aquí se está acercando a alguien con bastante recelo. Sin embargo, no lo está matando, no le está lanzando la mordida, no se lo está comiendo y no le está lanzando fuego. Quiero creer que esta es la épica escena donde Jon va a acariciar a Drogon al parecer sin mucho problema. Y Daenerys va a quedar sorprendida porque Drogon jamás se había dejado acariciar por nadie más que no fuera ella. Y esto evidentemente va a ser bastante, bastante épico cuando lo veamos. Ahora vemos una escena otra vez repetida de los doce acompañantes en un círculo al parecer acorralados por los caminantes blancos. Sin embargo, aquí empieza a hablar Sansa, a decir una frase. Ahorita la voy a abordar al final. Luego vemos una escena de Jon al parecer en un caballo. Que esto tal vez confirma un poco o mucho las filtraciones que dice que cuando Jon ya está mal herido llega Vengeance Stark. Y es el que manda a Jon en su caballo para salvarlo. Y Vengeance Stark se queda atrás y muere. Esto si lo unes con lo que está diciendo Sansa atrás en el trailer de La Unión de los Lobos. Tiene mucho sentido porque pues así sobrevive la manada y vaya Jon es el líder de la manada por el momento. Así que volvemos a lo de la frase de Sansa. ¿Recuerdan que les dije que esta vez estaba 99% seguro que Sansa no iba a traicionar a Jon? Bueno, insisto. A lo mejor nos hacen creer que lo está traicionando pero al final no lo va a hacer. Pero con esta frase me hace estar más seguro todavía. Creo que los Stark van a estar más unidos que nunca. Arya, Sansa, Bran y Jon. Gracias a esta frase creo que la va a decir tal vez un poco al final. O sea, le está diciendo a Meñique mientras está muriendo o cuando lo va a matar o lo que sea. Esto es una frase directa de Ned Stark. Por ende está citando a su padre. Esto va a ser algo muy fuerte y muy familiar de los Stark. Muy personal. Y significa que van a estar muy unidos. Y por fin la última escena. Que definitivamente es bastante épica. Vemos que está Jon más allá del muro combatiendo contra caminantes blancos. Todo esto está genial pero creo que lo más importante y lo más revelador de todo el trailer está en el fondo. Hay llamas. Muchas llamas. Hay campos de llamas atrás. ¿Esto qué significa? Creo que solo puede significar una cosa compañeros. Dragones. Y esto confirma casi al 100% las filtraciones. De que Dany los va a rescatar ahí con sus dragones. Entonces creo que saben un poco de lo que podemos esperar. Y pues ahí termina el trailer. No puedo estar más emocionado. Creo que lo escucharon en todo este video. A través de mi voz. Y ahorita. Dios mío no puedo esperar más. Es una espera muy larga. Por favor. Llega ya. Ya necesito que llegue esta temporada. Va a estar increíblemente épica. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan. ¿Me perdí algo en el trailer? ¿Algo que quieran señalarme? ¿Estoy equivocado? No sé. Me gusta mucho conversar de esto. Si les gustó. Denme por favor un generoso like. Y no se les olvide compartir. Y bueno. Nos vemos en el próximo My Coffee Time. Dios mío. Qué belleza. Hasta la próxima. Y no se les olvide. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias!